En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a rezar las laudes del martes que están en la página 18. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al hielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura. Tú que en cristal de frescura sueltas las aguas del río, sobre las tierras de estío sanando su quemadura. Danos tu gracia piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazle la fe luminoso, alegre en la austeridad, y hágale tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó del Espíritu Santo y profetizó diciendo Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Hace unos días, el Santo Padre, el Papa Francisco, en su discurso de Navidad a la Curia Romana, les expresó, entre otras muchas ideas, dos que considero que son muy importantes. La primera de todas reconocía el Papa Francisco que nos encontramos en un cambio de época, es decir, no en un cambio superficial de algunos aspectos de nuestra sociedad, sino en un cambio verdaderamente profundo, puesto que empezamos a vivir una época distinta a la que vivieron nuestros mayores. Y como consecuencia de ese cambio de época, el Papa Francisco pedía una nueva evangelización basada en la fidelidad a la tradición, pero a la vez en la respuesta a los signos de los tiempos, a esa nueva época que tiene que afrontar la Iglesia en este mundo que cambia. Creo que es importante tener en cuenta estas dos cosas. La Iglesia siempre ha afrontado los signos de los tiempos, es decir, el cambio de la sociedad, pero siendo fiel a la tradición, a la verdad revelada. Una tradición que hemos recibido de nuestros mayores y que nos ayuda a anclar nuestra vida en esa revelación de Dios a los hombres, Antiguo y Nuevo Testamento. Hemos de ser fieles, por tanto, a la verdad de Cristo, pero hemos de expresar esa verdad con las palabras que nuestra sociedad necesita entender. No podemos hablar con palabras que a ellos les suene a Chino, puesto que si no, la evangelización no tendrá efecto, no surtirá, por tanto, ese efecto deseado. ¿Cuál es la que yo creo que es más importante en la nueva evangelización? Creo que la palabra es fundamental, pero ante todo, el ejemplo. El ejemplo y el testimonio. Hemos escuchado en el Evangelio como Zacarías, aquel que no creyó el anuncio del ángel, que le dijo que su mujer, Isabel, iba a tener un hijo, y él dijo, pero si mi mujer es una mujer de edad avanzada, ¿cómo va a ser eso posible? Ese mismo Zacarías, sin embargo, después, cuando nace Juan, es capaz de proclamar con su vida que Dios le ha hecho una gran misericordia, que Dios ha obrado un gran milagro. Cada uno de nosotros tiene que ser testimonio de ese milagro de Dios en nuestra vida. Testimonio por nuestra manera de vivir, por nuestra fidelidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones, pero también testimonio, sobre todo, por nuestra forma de comportarnos, por la esperanza con la que vivimos y afrontamos los momentos difíciles. Si ante las cruces de la vida nosotros nos comportamos como una persona que no tiene fe, nuestra fe no va a iluminar. Si al contrario, cuando tú tienes problemas, cuando tienes dificultades, ¿quién no las tiene? Tú te comportas como una persona que se fía de Dios, que aunque sienta el dolor de tener que abrazar y llevar la cruz, sabe que todo tiene un sentido, porque te fías del Señor, tu testimonio iluminará a los que están a tu lado. Tu testimonio será como cuando Jesús se apareció a los once y estaba allí Tomás, el incrédulo, que había dicho, si no meto mis dedos en el agujero de los clavos, no lo creo, y Jesús le dice, ven aquí Tomás, mete tu mano en la herida de los clavos y del costado y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando tenemos dificultades, ¿damos testimonio de que creemos en Dios porque asumimos esas dificultades y vivimos esa cruz con la certeza de que Dios nos ama? ¿O vivimos como personas desesperanzadas, como desesperados, porque decimos que tenemos fe, pero no se nota que tenemos esa fe? ¿Estás pasando un mal momento? Ven a rezar, ven a pedir al Señor ayuda, ven a encontrar consuelo en Él, pero que se note que crees en Dios, que se note con tu testimonio, de que la fe te sostiene, que por encima de lo que te ocurre, tú sabes que no estás solo, que hay alguien que te ama, es Dios nuestro Señor. Que esa sea nuestro testimonio, que esa sea nuestra experiencia de vida, que trasladamos a los demás, la de que sabemos, aunque a veces no entendemos los planes de Dios, que Él nos ama, que nunca nos abandona, que en el pecado no tiene la última palabra, porque el amor de Dios es más grande que la miseria de los hombres. Que el Señor nos ayude a ser luz en medio del mundo, proclamando el amor de Dios con nuestro ejemplo y testimonio. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre luz en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas, pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que se mantenga unida, para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tú que nos has renovado con la Eucaristía, ayúdanos, Señor, para que nos preparemos al nacimiento de tu Hijo y recibamos con gozo la abundancia de sus dones eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os deseo que paséis una feliz Navidad, una feliz Nochebuena. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.